Liturgia de las Horas Jueves, día séptimo de la infra octava de Navidad 31 de diciembre, hora tercia Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Himno El trabajo, Señor, de cada día No sea por tu amor santificado Convierte tu dolor en alegría De amor que para dar tú nos has dado Paciente y larga en nuestra tarea En la noche oscura del amor que espera Dulce huésped del alma al que flaquea Dale tu luz, tu fuerza que aligera En el alto gozoso del camino demos gracias a Dios que nos concede La esperanza sin fin del don divino Todo lo puede en él, quien nada puede Amén Salmo 119 En mi aflicción llame al Señor y él me respondió Librame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, lengua traidora? Flechas de arquero afiladas con ascuas de retama Hay de mí, desterrado en Nazac, acampado en Cadar Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Salmo 120 Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu pie Tu guardián no duerme No duerme ni reposa el guardián de Israel El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha Desde el sol no te hará daño ni la luna de noche El Señor te guarda de todo mal Él guarda tu alma El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Salmo 121 Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David Desead la paz a Jerusalén Vivan seguros los que te aman Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén José y María, la Madre de Jesús Estaban maravillados de lo que se decía de Él Leemos en el libro de Isaías Yo lo he suscitado para la victoria Y allanaré todos sus caminos Él reconstruirá mi ciudad Libertará a mis deportados Sin precio ni rescate Dice el Señor de los ejércitos Se acordó el Señor de su misericordia Aleluya Y de su fidelidad en favor de la casa de Israel Aleluya Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que en el nacimiento de tu Hijo Nos ha dado la fuente y la cumbre de toda religión Concédenos contarnos siempre en el rebaño de Aquel En quien está la salvación de todo el género humano Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios